Muy buenas gente que tal como estáis estamos aquí de nuevo en de nivel 1 a diamante hoy vamos a hacer el tercer draft y otros 5 campeones y evidentemente jugaremos una alguna partidita con esos nuevos campeones vale bueno ya sabéis todos que de momento tenemos 10 estamos haciendo los draft a medida que vamos avanzando en la cuenta la tenemos a nivel 15 creo que fue la última partida que vimos con tarix creo que fue así que es bastante complicado como ya os digo jugar support en este elo bajo porque la gente abandona partidas y cosas así pero con el que vamos a jugar hoy es otra historia ya veréis bueno la tenemos a nivel 15 casi 16 siguiente partida seguramente si ganamos subimos prácticamente seguro y como ya sabéis todos tenemos esos 10 campeones que ya los hemos escogido y he dado mis razones para hacerlo ya tengo pensados en los siguientes 5 he estado viendo muchos comentarios uno de ellos es muy solicitado por vosotros los otros son más o menos solicitados por mí que creo que me van a venir bien pero bueno vamos a ello no supongo que es lo que estáis esperando todos dice la gente que ve que ve los vídeos por el draft que lo demás no le importa pues vamos vamos al lío sí bueno a ver lo primero todos los campeones como ya sabéis tenemos que elegir por rol vale lo malo es que te sale aquí por asesino luchador no sé qué en vez de salirte todo mi pie etcétera no así que vamos a la tienda y vamos al lío gente campeones bueno vamos a ver top el otro día como ya sabéis me tocó una skin de darius la de rey del mate en la caja una potra que te cagas es la primera vez que me toca darius da la casualidad que era uno de esos campeones que ya tenía pensados para jugar porque quiero jugarlo porque está rotísimo me parece que es un personaje que está muy roto y que en el lo bajo no saben hacerle counter y como digo lo bajo me refiero a oro también eh o sea platino ya es algo decente pero en serio eh de bronce a oro la gente no tiene ni puta idea de jugar contra darius me parece un pick muy fuerte y encima me ha tocado una skin pero era de los que estaba ahí eh estaba pensando en darius estaba pensando en ni la hoy que también me mola estaba pensando en algunos poco vistos y que yo juegue poco con ellos no pero bueno eh nar por ejemplo era otro de los que estaba ahí yo que sé estaba pensando en muchos gente hay muchos campeones en los que estaba pensando y y bueno al final he dicho pues darius va a ser uno de ellos así que aquí le tenemos fiora también pensé en ello tened en cuenta que ahora mismo tenemos en top a maokai y a klet un personaje estanque el otro es un poco off tank físico y la única cosa que me daba un poco de pega era joder es que si cojo a darius no debería coger a klet porque son personajes similares pero en realidad no tanto me refiero a que son personajes off tank ad pero yo que sé creo que es un personaje muchísimo mejor para teamfight sobre todo para iniciar no es que darius sea malo en teamfight para nada de hecho hace unos tres trozos que no son normales pero desde mi punto de vista cuando empecé a plantear esta serie dije tengo que coger un tanque tengo que coger un tanque mágico un tanque físico tengo que coger un personaje de poke y un asesino en top eso es lo que yo pensé en mi cabeza vale tener sobre todo muchos recursos vale muchas posibilidades de coger uno u otro creo que darius quizás no sea o no se ajuste bien a eso que estoy pidiendo ahora mismo porque si cojo a klet no debería coger a darius pero sinceramente creo que tengo otro campeón por ahí en mid que me va a servir de top y que me va a hacer de asesino en top con lo cual creo que voy a coger a darius vale voy a coger a darius porque le quiero jugar porque me ha tocado la skin porque va a ser un personaje divertido de ver la serie así que por lo tanto gente va a caer darius no voy a usar los puntos de influencia porque lo necesito para las runas vale entonces riot points tiramos de darius ya sabéis que tenemos además esta skin o sea que es de los personajes vas a jugar skin seguro le tenemos aquí calentito en cuanto tenga los 1500 que vale un huevo eso y pueda cuántas ya necesito necesito vale ok necesito una más y podrá abrir otra caja ya ya sacaremos la skin evidentemente lo vamos a sacar hoy así que nada nuestro primer pick de hoy va a ser darius de acuerdo creo que darius en serio creo que os va a gustar está roto está roto gente es el típico campeón que está roto y que además no se banea o sea se banea muy poco a lo mejor en el lo bajo lo banearán pero no suele ser difícil de ver que se le banea a ese campeón entonces bueno darius creo que va a ser una de las de la de los picks más seguros que vamos a tener en top junto con clet dependerá un poco del un poco del del de que nos toque elegir uno u otro entre clet o darius bueno gente vamos con el vamos a hacer el mid primero vamos a ir con el mid y va a ser un asesino que en mid tenemos ahora mismo como ya sabéis todos a casadín y eco vale y los dos son ap magos pero son melee entonces he estado pensando que necesitamos uno de pokeo mágico también vale otro mago pero de lejos tipo ari etcétera y tal pero creo que lo voy a dejar para el cuarto pick porque hay un pick que yo tenía ya seguro para mid y que lo quería sí o sí que además lo quiero porque también lo podemos jugar en top y va a ser nuestro asesino de top y hay dos hay dos eh estoy pensando en dos estaba pensando en zed y en talon vale era otro de los picks en lo que estaba pensando creo que talon es mejor que zed ahora mismo tal y como está el juego y además me gusta más talon jugarlo y también estaba por ahí a kali pero a kali era la tercera en cuestión así que mi segundo pick en mi tercer pick perdón en mid va a ser talon creo que es muy bueno no lo vamos a usar cuando haya un full team de ap que es lo malo vale que ya sabéis que si toca un full team de ad perdón lo vamos a sacar talon pero sí va a ser mi otro pick en mid vale y lo que os decía antes con darius le vamos a poder llevar a top que es algo que me gusta bastante llevarlo a top a talon me gusta es un personaje que tiene mucho win rate en top eh revienta la línea y es nuestro asesino de top pero es un personaje que lo vamos a usar más que nada en mid y es una un pick mid tened en cuenta que yo estoy cogiendo cuatro picks por línea pero que como ya os he dicho al principio de la serie esos cuatro picks vamos a intentar siempre que sean un poco por así decirlo a ver como os lo explico que tengan mucha diversidad para poder usarlos en otras líneas porque nos va a hacer falta porque con 20 campeones en ranked gente habiendo 10 baneos va a ser difícil que alguna vez nos escape un personaje y nos jodan un poco la partida vale entonces tenemos que tener un poquito de diversidad y poder manejar personajes de top en mid mid en top jungla en cualquier línea e incluso twitch por ejemplo que tenemos a de carry en jungla cosas así vale entonces me parece que talon es perfecto para eso porque lo debemos usar tanto en mid como en top y es un asesino a melee que no lo tenemos en top porque también hemos cogido un asesino a melee en top porque Darius no es asesino es un off tank led tampoco maokai menos todavía vale así que ese asesino ya lo tenemos ahí también para top pero va a ser un pick para mid de acuerdo talon otro vamos con el jungla jungla tenemos ahora mismo caín y panteón dos personajes físicos y melee necesitamos un jungla tanque y uno de daño AP vale tal y cual como os lo digo y si puede ser tanque y AP mejor todavía y mi pick va a ser Elise que además está al 50% de descuento ¿por qué? porque necesitamos un AP que haga mucho daño y que carrile partidas y tampoco quiero que sea mi main no quiero coger a una B no quiero coger a Saco no quiero coger a Jarvan que serían mis tres mains Kindred también lo estuve pensando pero es un personaje que también he jugado muchísimo y Elise es uno de esos personajes que le tengo ahí entre casi mi main pero no ¿me entendéis? es un buen pick para mí es de reconocerlo es un muy buen pick para mí pero es que realmente gente te pones a pensarlo y dices vamos a ver vamos a un asesino mágico que pueda llevar a la jungla ¿a quién lleva a la jungla? de aquí ¿sabéis lo que os quiero decir? es que no puedo llevar a nadie gente si yo le doy a mago ¿a quién lleva a la jungla? Aurelio Aurelio es un personaje muy complicado de usar muy difícil y que no entra bien en todos los celos y que solo lo juega muy poca gente y tiene éxito con él es complicadísimo Aurelio también lo sube pensando pero no Diana Diana sería un buen pick pero no creo que esté suficientemente fuerte como para cogerla ahora mismo no lo creo gente no lo creo para nada el rework que le han hecho el pequeño rework no está mal pero no llega a ese y además no es lo que busco busco un personaje que destruya gente pero que tenga un buen early Diana no lo tiene y sobre todo que haga mucho daño a P pero también sea útil en todas las fases de la partida entonces si os dais cuenta hay muy poco donde elegir un mago para la jungla hay muy poco Chogat paso totalmente Fidel Strix es el otro que estaba pensando y Twisted Fate va a ser una troleada al final creo que Elise es la mejor Elise y Aurelio son los dos que tenía en la cabeza así que al final gente Elise de acuerdo ese va a ser nuestro jungla asesino a P muchos dirán que Elise no se asesina y tienen razón no está catalogada como asesina pero creedme que mete casi lo mismo que que cualquier asesino del juego es una pasada lo que puede meter ese personaje solo hay que buildearlo bien bueno ya tenemos tres de esos picks nos queda support y ad carry el ad carry lo dejo para lo último support gente pues veréis me he estado dando cuenta que es muy difícil eh carrilear gente con support muy muy complicado y eh he pensado en algún personaje que pueda salvar un poco de culos vale y Tan Kench es uno de ellos estaba pensando en ello Rakan me lo habéis pedido bastante pero a mi no me llama tanto la atención como a vosotros creo que es un poco la novedad también por eso me lo pedís Sona me gusta y encima está en oferta pero Sona ya tenemos a Brand que creo que hace una función muy parecida a la de Sona vale reventar muchísimo con su daño lo que pasa es que Sona tiene un ulti buenísimo y es por lo que me llama la atención ya no paso no quiero jugar un personaje tan pasivo Karma tampoco Morgana también estaba pensando en ello Soraka es que son muy pasivos no me gustan Nami era un personaje interesante Bardo también me lo habéis pedido pero yo creo que voy a coger a Lulu creo que voy a jugar a Lulu porque Lulu se puede jugar en top eso también es una ventaja y es bastante buena hace tiempo que no se juega porque la gente va cambiando de pix y tal pero sigue siendo buena en top y además cuando me toque el típico personaje que lleva Kog'Maw que lleva Bane es un personaje ultra carrilea en partidas Lulu es ese support que permite que eso sea llevado a cabo sobre todo el Kog'Maw Lulu como ya sabréis es súper asqueroso así que voy a pillar a Lulu ese va a ser mi mi pick para support ahora mismo tenemos a Bran Tarik Lulu y nos queda uno más ¿vale? y nos vamos a la de carry a de carry gente tenemos a Saya que me lo habéis pedido también mucho Jin sería una buena idea Kindred se puede jugar ahora a de carry por si no lo sabéis porque con los cambios que le han hecho está bien Kalista está en la mierda paso Jin sería interesante pero creo que hay muchos mejores personajes que ella ahora mismo Lucian es uno de los personajes que mejor juego a de carry y como ya os he dicho no quiero coger personajes que juego mucho Asse tampoco y mira que es de mis favoritas Bane es un personaje que lo intenté creo que es demasiado difícil y que no me acostumbro a ella Varus también lo estuve pensando Queen Graves estos personajes no me gustan mucho es real Corki no sé el real no me va mucho y Corki lo veo mejor en mid Kogmau era de los que estuve pensando sobre todo para carrilear Tristana me encanta Miss Fortune es de mis favoritas pero no sé si con Miss Fortune vamos a poder carrilear partidas Sibir se está jugando mucho ahora Teemo sería la risa tenerlo la verdad no estaría mal Urgon nada nos olvidamos de él voy a jugar a Draven creo que es ahora mismo un pedazo de campeón Draven es una puta chetada y es de esos campeones que me gustaría aprender a jugar pues ya tenemos a los cinco gente de hoy aquí tenemos el draft pick y ya llevamos quince campeones nos quedan otros cinco que lo haremos más adelante bueno pues como podéis ver tenemos de momento de support a Brand Tarik y Lulu de AD Carries tenemos a Twitch Caitlyn y Draven de jungla tenemos a Kane Panteón y a Elise que la hemos escogido hoy que además va a ser un pick cojonudo ya lo veréis tenemos también a Top Darius hemos escogido por el tema de la skin porque me gusta lo quiero Maokai Klet Idemit Kasadin Echo y Talon tenemos un problema en mí y sabía que lo iba a tener al coger esto y lo tenemos que solucionar en el siguiente draft pick y el problema es que son tres melee aunque sean magos dos de ellos son tres melee ¿vale? uno es para muy late y tener paciencia otro es para upplayear al enemigo y coger un pick el pick de Echo va a ser muy ¿cómo decirlo? situacional dependiendo de lo que pillen ellos cogeremos a Echo o no ¿me entendéis? si no iremos a por casa de ir para el late y sobre todo Talon para reventar gente pero también vamos a tener que pensar que si nos toca un equipo que tenemos mucho AD no vamos a poder coger a Talon porque si no luego se pillan las ninja que están rotísimas y cualquier otra mierda de defensa AD y nos vamos a comer los mocos de momento estos son nuestros 15 campeones hoy vamos a darle un poquito de caña gente a Draven también para poder tener un support con estos chicos yo juego un par de ellas y ninguna de ellas se ha tenido un support en una se ha metido Timo a top y una y la hoy en top ya se han pegado allí los dos todo el rato insultándose no sé qué no sé cuánto y otra pues me ha tocado un bra que se ha ido a mid se ha peleado con otro luego se ha venido luego se ha vuelto a ir se estaban siguiendo mutuamente para trolearse madre mía este nivel es complicado jugar partidas normales os lo digo de verdad es complicado pero bueno tenemos a Draven ya aquí esta vez si tengo support tenemos una karma me he metido en un reclutamiento hemos tenido que esperar un poquito pero bueno es lo que hay tenemos un saquete en la jungla a ver si lo hace bien y karma está bien karma está bien Sivir se juega muchísimo últimamente y no sé exactamente por qué no sé si le ha metido un buffo o algo gente estoy totalmente desactualizado en el tema de Sivir tenemos por ahí a Rakan de support y lo peor de todo es que hay un G en la partida pero bueno yo voy a dar al saquete aunque sea un poco y bueno Draven Draven no lo juego bien gente no lo juego bien porque no lo juego en mi puta vida eso para empezar o sea le he jugado muy pocas veces y todas otras veces que la habré jugado la habré jugado jungla o sea con eso os digo todo para hacer el gilipollas y lo de siempre que ya sabéis que cualquier cosa la llevo a la jungla pero es un personaje que sí que es cierto que es muy divertido como os he dicho y que mete muchísimo que mete una barbaridad si consigues llevarlo al late y hacerte la full build es que tío que te mata es increíble vámonos no sé saquete tranquilo y y nada gente voy a ir detrás de karma voy a hacer que estén aquí y me peguen que más de una vez me ha pasado y ya os digo mete muchísimo el tema es aprenderte todo el tema este de la pasiva porque no tengo ni puta idea de cómo funciona bien pero creo que si haces una oleada completa cogiendo las hachas y matándole todo consigues un montón de adoración de momento hemos hecho cinco ahora seis debería subirme ahora un montón la adoración si mato a este y cojo la hacha sí me ha subido bastante de siete a quince ¿no? pero así funciona la pasiva y si matamos a alguien pues esa autoración nos la llevamos ojo porque el problema es que a veces el ir a coger un hacha hace que no des un gasto y te cuesta el te cuesta el te cuesta el minion así que no siempre hay que ir a por el hacha que es la polla ir a por el hacha evidentemente ahí empieza a meter el driver ya las hostias padres podéis ver era nivel dos y he dicho venga vamos a pulsar un poquito por ejemplo aquí he perdido uno de farm pero bueno era muy difícil cogerlo eran dos bichos a la vez a uno de vida bien lo hemos cogido es difícil coger las putas hostias estas a veces es complicadete y otras veces pues se te va el buffo y te ves obligado a tirarla habría que tirarla a alguno que no mate pero luego hay un momento gente en la partida como te subes la Q que es que matas a cualquier bicho con la hacha o sea con una Q todos los bichos mueren nos vamos a hacer full daño porque driven es full daño no hay más así que me haré filo infinito o sanguinaria primero creo que me voy a hacer sanguinaria mierda ¿veis? he quitado a coger la hacha y he perdido ese farm he llegado tarde por eso os digo que hay veces que el tema de coger la hacha es más grave lo he dejado uno puedes resetearlo volviendo a darle a la cinta luego la W doble gente mola un huevo porque si coges un hacha se resetea ah tío que coger una partida normal gente una puta partida normal es que no no sabéis lo que cuesta jugar una partida normal en este servidor es una puta mierda tío no en este servidor en este elo la gente se va 4 contra 5 no hay supports la gente pide una línea y se van a trolear es acosinante cuesta un montón cuesta mucho ya os digo dos partidas con Draven dos partidas de mierda he jugado así que he dicho va andate en reclutamiento y por lo menos aunque tenga que esperar más tiempo gente por lo menos se supone que en reclutamiento puede pasar pero se supone que bueno que te tocará gente más normal por lo menos el que tiene el rol de su porn lo va a asumir bueno yo me estoy centrando en farmear es importante que no perdamos la operación esta de vez cuando pues una hostia que le demos no está mal coño he pingueado tío o sea he pingueado he clicao un mínimo lo malo de la Q que yo pensaba que sí no lo sabía porque no se juega la Draven es que pensaba que reseteaba el autoataque y no lo resetea pero no no resetea el ataque la Karma está ahí a su bola dando por culo y bien 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 por ejemplo aquí no me da tiempo igual tengo que coger el hacha o sea no cogerla y coger el par sabéis lo que os quiero decir aquí le voy a dar la Q otra vez para que se me resete el bufo o el hacha no perderlo y podemos tener dos hachas a la vez también fijaros que mola mucho pero es bastante más difícil y con mucha velocidad de ataque ya flimbo y con mucha velocidad ¡Suscríbete al canal! Bueno, de momento está siendo la cosa igual ahí ya Ellos nos arriesgan mucho Nosotros tampoco Estoy farmeando tranquilamente Llevo más far que Sivir, bastante Mierda Cuidado porque va a querer meterme Me gustaría irme, tío Porque aquí vamos a perder espacio Y me van a meter presión Pero bueno, también me puedo quedar Y quedarnos aquí tranquilamente y ya está Viene Annie Bien, esto lo pone Viene Annie No sé si lo tiene guardia o no Bueno, he tirado el último que la pillan La sustancia para él Pero no No le he dado Annie O habrá tirado el escudo, imagino No sé lo que ha hecho Sivir No me da cuenta Ya somos seis, gente Está bien Voy a coger este El grit es así, gente Y me voy a tirar No debería pillarme Pero tiene una oleada Y va a frisear Así que creo que Tiempo, tiempo No me va a dar Pero sé Voy a pillar esto A tomar por culo ¿Puede perder algo de far ahí? Pues posiblemente, gente Pero lo que no voy a dejar Es que me dive por la espalda Porque es lo que puedo dejar Míralo Justo lo estaba diciendo Digo Lo que no voy a dejar Es que me dive por la espalda Ahí estaba El dive por la espalda Menos mal que me he ido Sí, porque cuando estás ahí Tan jodido ¿Sabéis lo que os quiero decir? Tan Tan metido dentro De la base enemiga O sea, de tu torre, perdón Con uno de vida Lo más normal es que el jungla Te venga por ahí Por la espalda Entonces, prefiero perder este farm Que no lo voy a perder, de hecho O sea, vamos a perder algo Ya está Y ya está, gente Vamos a ver Qué podemos hacer aquí Esto es un poco más complicado Porque el gasta Me cae muy lejos No me da tiempo, más o menos Bien, lo cogí Vale, vamos a esperar un poquito Tiramos la Q otra vez Para que se resete Y vamos a intentar Tener estos cuatro Tengo bastante adoración de esa Vamos Ahora vamos a tener pupita, ¿eh? Que tengo Me traigo Me traigo No está mal Y la karma no ha O sea, la karma La seguir no ha comprado tanto como yo De hecho, no se ha llevado ni asistencia En la kill esa De Nunu Se ha llevado asistencia En el otro Venga esa adoración, papi Sí, señor Me encanta Draven Mola mucho Es divertido jugar Y aquí, por ejemplo Ah, mierda Y ahí, por ejemplo No quería coger el hacha Porque sabía que iba a perder el pago Yo perdí igualmente Pero bueno Karma, hija Si no viene Me ayuda Estoy yendo a por un guard A limpiarlo Y la karma ahí Tan tranquila Digo, ahora sí Como vienen a hacerme un bocadillo Y me revientan Me hacen un sandwich ahí Y hasta luego Lo que ven Todo está mal Primera kill Para Draven Y la adoración Nos ha contrao Imagino Ah, mierda No he cogido Tiene saquete ¿Cuántas adoraciones he pillado? 400 Está muy bien 472 de oro Acá está el exhaust Bueno Bueno Tuvimos el lado W de segunda habilidad Imagino Por el tema de la velocidad de ataque Se resetea cada vez Que coges un hacha ¿Eh, gente? O sea, que podemos tirar W Coger un hacha Y tirarla otra vez Una vez se vaya el buffo ese ¿Eso cuánto dura? Exactamente 3 segundos O sea, yo hago así ahora mismo W La tiro Tengo la W La vuelvo a coger La vuelvo a coger Ya se ha reseteado Ya se ha reseteado O sea, lo puedo volver a coger Se la puedo volver a tirar perfectamente La W si quiero Vale Está muy, pero que muy bien Viene Annie Ojo porque viene Annie Por la espalda Ojo que los va a pillar Los va a pillar No Digo, hostia No he pillado el kill Pensaba que lo pillaba Con ese hacha Última que he tirado Vale, es que no le he tirado el hacha Tened en cuenta Que el daño con el hacha Es muchísimo más Que el hacha sin el hacha Ahí está el tema Es que la Q mete Es un básico Que es la movida Y por cierto Cuando le pegas a la torre La Q se va reseteando No lanzas hacha Pero se va reseteando Lo cual está guay Porque la mantiene Esto Estocho el Draven, eh, gente Es tocho O sea, este personaje Este personaje es tochete Eso es así Bueno, está segundo Ahora mismo en Woodrate Pasa que, sí Es cierto que quizás Usarlo sea Más complicado, ¿no? Que un ADC habitual De todas maneras A mí, por ejemplo Draven me parece más fácil Que Vayne A mí También eso ya es cada uno Imagino que El cap de dificultad Porque cada uno Tendrá Hay personajes que a mí Tienen que resultar Muy complicados de jugar Y otros muy fácil Y hay gente que al revés Oh, el ulti Le he tirado, gente Pero la animación Culpa mía Culpa mía, culpa mía Me la ha marcado Karma Pero le he visto venir Con tan poca vida Que he dicho Le mato El ulti, gente El puto ulti Le he tirado Digo, le mato Le mato con el ulti Pero no ha entrado Ha hecho la animación De tirarlo Si os fijáis Hace la animación Pero tarda un poquito En tirarlo, Draven Es un casteo esto Ayy Qué pena Puedo pillar Puedo pillar esto He farmeado mucho De hecho podemos pillar El filo infinito Primero Voy a pillar el filo Y las botas Luego voy a pillar La sanguinaria La torre se ha quedado Un hit Pero porque he estado Farmeando yo Llevamos mucho Farm 122 Voy bien de farm Tío Estoy farmeando bien Por primera vez En mi puta vida Fondo una de carry No está mal No es un farm perfecto Pero es un farm muy bueno Vale ¿Qué pasa chavales? ¿Dónde estáis? ¿Os habéis ido? Qué pena Porque vengo con mucho daño Nos hacemos a minaria No voy a hacer velocidad Ataque ni pollas Se han ido Han rotado Vamos a A pagar la estaña Va ¿Veis? Esto es lo que digo Me voy a por un puto H Y pierdo el farm Es lo que no me gusta de Draven Te autobiteas a ti mismo Te pasa lo mismo A Tristana En ese sentido Voy en este amigo Vale Cuando mueres Perdemos la mitad De la adoración Eso por ejemplo No mola nada Morir con Draven ¿Veis? Esa hacha no la voy a coger Porque si la cojo Gente pierdo el farm Si morimos Perdemos la mitad De la adoración Y eso no mola nada Y ahí pues Me lo tenía que haber pensado Son cosas que vamos a tener Que pensar un poquito ¿Sabéis lo que os quiero decir? El decir Voy para atrás No me renta morir con Draven Tengo mucha acumulación de dinero Pero es que realmente Draven se fedea así Se fedea así, gente No me toquéis mi torre Cosa que reviente Hijo de la chan puta No está mal No está mal, gente No está mal No está mal No está mal Me mola mucho Draven Tío, de momento Me gusta, me gusta lo que veo Pega unas hostias Que son sobrehumanas Y farmeo bien con él Es fácil farmear con Draven Pega tantísimo con la Q Que cómo no lo vas a farmear bien ¿Me entendéis? O sea que eso me gusta mucho A veces voy a tener que tirar Lo W, gente Para moverme más rápido Porque te da velocidad de movimiento Y poder coger el hacha Porque como se toca Tomar por culo a veces El puto hacha Ah, le he cortado muy pronto Hostia, que no estaba cerca Voy a meter el push por aquí No puedo hacer nada allí en medio Me voy si me da tiempo, claro Porque están viniendo todos abajo Seguro Los segundos No, se han ido aquí El trindamerles está metido otro push Que te cagas Vale, no está mal No sé si hacerme esto O la sanguinaria ya, gente Realmente Draven tendré que estudiarme Un poco cómo se juega Voy a hacerme la sanguinaria primero Quiero decir No tengo velocidad de ataque Eso es malo Pero bueno No llevamos runas Tampoco velocidad de ataque No llevamos runas de absolutamente nada Tampoco tengo el fervor O sea Faltan muchas cosas Para que el Draven Empiece a funcionar como debe Pero el tema es ¿Qué priorizamos? Full daño primero Antes que velocidad de ataque Hay otros carries Casi todos, la mayoría Que se pillas un item de daño Y luego te pillas Un poco de velocidad de ataque Otros personajes como Vayne Te pillas primero La velocidad de ataque Por la pasiva Porque Draven creo que es totalmente al revés En poco velocidad O sea, daño A velocidad de ataque Me host vä la Y se ha perdido No conflicto Ah, lo que viene Si podemos dar la fuga a la torre Que no voy a hacer nada Pero la mantengo O sea, el buffo se queda Vale, gente, muy bien Tengo sanguinaria Luego ya, sí, velocidad Filo infinito, sanguinaria Luego ya, velocidad Qué galletas, tío Puto Draven 900 pavos hemos conseguido la duración Es que el cabrón te sacas dos kills con la pasiva Es una chetada este campeón Lo digo en serio Pasa que te tienen que proteger Es un personaje que va a morir ¿Sabéis lo que os quiero decir? Va a morir Y punto Ya, ya, ya sé que viene Va a morir No te preocupes Va a morir Si le hacen all in Va a morir ¿Por qué? Porque no tienes nada ¿Qué tienes? Para escapar ¿Sabes? No tienes un dash No tienes nada, tío No tienes nada, nada, nada Si le hacen un all in Este tío se muere Punto final Vale, pues ahora vamos a por un poquito de velocidad Mira, que te lo he dejado a huevo, chavalote Tírale like, coño Ahí está Ahora Madre mía, ¿te vuelves? Si es un giguarrindongo Loquete Y tú has full daño Le deberías haber metido una puñalada Por lo menos Igual le destrozabas Él lo mete Let's go Ojo, ojo, ojo Ojo con estos, eh Ojo con estos Ojo con estos Ojo con estos Puede venir el giguarrindongo Madre mía, el giga Al que lo pillo Le quito la cabeza Como me gusta esto, tío Vas cogiendo hachas Vas reseteando la W ¡Vamos, papi! Puto Dreyven A mí el Dryndamon Hostia, mete Ese hombre va super feto Hostia, ¿pa' que se me resetee la Q? Holy shit, gente El puto Dreyven Ha llegado a la ciudad Tu equipo ha destruido una torre Tú Llegué Que Y ¿Cómo no me va a ir? ¿Qué estás flipando? Ahí es ¡Es de loco! Muy pronto has metido esta vez Porque lo traigo aquí Va a venir la Sivir Además Draven nunca pierde Es lo bueno que tiene Porque es Draven Draven solo se deja ganar Para igualar un poco la partida Vale, pues pillamos esto Sí, voy a pillar algo más de velocidad Que quizás me pillo hasta el Static He visto que hay gente que juega los dos O sea, juega Static Y aunque compartes la pasiva Como ya sabéis Del vigor Pero son distintas Entran las dos Puñal eléctrico Pasiva, al moverse carga vigor Sí, pero de aquí entran las dos Lo voy a probar porque La verdad es que es algo de esas cosas Que siempre me he preguntado Y nunca he dicho Eh, ¿funcionan las dos cosas? Porque nunca he jugado a un personaje Que te puedas poner las dos cosas Pero tiene Si funcionan las dos cosas Es mucho daño, gente Bueno, tened en cuenta Que el cañón rápido Nos aumenta mucho el rango Eso es así Y la Static Pues Es el opción padre Como ya sabéis Y en área de efecto ataque Vale, viene para acá este tío De fuego, gente ¿Qué voy a hacer? Joder, puta Al rango Me ha empujado y no podía usar la chapa La Static Es un tema, eh Con este campeón Voy a bajar Voy a bajármelo todo 2.300 En este lo juegan muchísimo allí Mucho, mucho, mucho Porque los novatines Con eso carrilean Y se creen buenos, ¿sabes? El G ya ves tú Colocan a la R Y no está Tirar una buena cucha Pero sí Se juega muchísimo Esto y timo El G y el timo El timo se juega exagerado Pero exagerado No sé cómo se puede jugar Tanto esa mierda También hay muchos Yasuos Pero en plan Porque, bueno Se quieren hacer main Yasuos Y se dicen Y voy a dar una sola Déjame chocar Eso es Bueno, un par de ellas Están dolidos, eh Están picados Dile la verdad Te duele la espaldita, eh Necesito un poquito solo Ya me comprobo el ítem que quiero De todas maneras El tema de las hachas Con Draven Está muy bien hecho Si os dais cuenta Casi siempre rebotan Más o menos En dirección Donde tú Más o menos vas Sobre todo si estás atrás Eso me gusta mucho Si estás atrás No se te va a ir delante La puta hacha ¿Sabéis lo que quiero decir? Pues claro Te haría ir a tradear Y eso Eso está bien Eso me gusta mucho de Draven No sé cómo coño Lo habrán hecho Pero me parece cojonudo La verdad ¿Qué pasa, surmano? Me has hecho gastar el flash Pero me da igual Estoy al servicio del espectáculo Soy Draven Es lo que Hay que gastar Flash se gasta Hay que hacer la muerte Con la Draven De hecho Draven No sé si sabéis Cuál es el lore Pero él era el ejecutor Que hacía que las muertes Molasen Se convertía todo En un espectáculo ¡Madre mía! Vale Ok Lo voy a comer Lo voy a comer Venga Eso Eso me va a joder Eso Mi herrecilla Cago Los dos a uno de vida Críticos de mil Gente Con el básico Enjoy Encima hay veces Que estás haciendo chase Y las hachas te caen ¿Sabes lo que te voy a decir? Te caen Te caen ahí Y dices tú Vale Venga Te voy a destruir Pero encima me ha caído la hacha Donde tiene que caer ¿Eh? Haciendo chase Madre 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 Es un tema Este campeón Este personaje va de 800 en 800 mil de dinero Vale A ver Pillamos esto Esto lo vendemos Y ahora imagino que el paso lógico y básico es este Porque es un personaje que puede morir muy fácil Con lo cual si te vas a por A por el Guardian Angel Pues GG Encima full daño Ah como revienta tío Es acojonante Es acojonante Me lo he puesto a huevo ¿En serio? ¿Por qué ha venido el puto G? Gente ¿Por qué ha venido el puto G? Tío Que me cargo al G también La civil estaba uno de vida Si hubiera que tener el Guardian Angel Pues hubiese hecho un puto Pentakill Me cago con Dios Con este nos vamos a divertir Lo presiento Se huele Gente Que rico El buen Draven Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta mucho La verdad es que estoy ilusionado Además son cosas que Que es interesante Porque Siempre que juegas A este juego Durante mucho tiempo Lo que buscas son retos Cosas que te motiven Por eso estoy haciendo esta serie Ni más ni menos Y mi Draven Me Me encanta Es que es uno de los personajes Y dice Buah Nos vamos a pasar muy bien Muy bien No la he tirado Digo La he tirado mal No la he tirado Que gilipollas Bueno G Le he dado eh Anda que no tengo el chat Es verdad eh Me toco el chat Y estoy más alegre Que todas las castañuelas Creo que el chat Lo voy a dejar eh Lo voy a aquí No voy a ponerlo El chat al ¿Para qué? O sea Es tontería Bueno vamos a dar un like Aquí a nuestra karma Que lo ha hecho The booty Muy bien Si señor Toma Una cajita con Draven Y me han dado honor a tope A ver Detalles Primero un daño Hostia que canteo Tú gobe de esto 31k gente No me ha ganado ni el 30 A ver Increíble Cómo pega tío Qué puta pasada Nos han dado honor y de todo Bah brutal Hostia gente Perdonadme Que no la habéis visto Me cago en vuestra Me cago en mi vida No en la vuestra Que no la habéis visto Perdonad gente Perdón Que bueno gente Vamos a ver Nos han dado He quedado primero en daño Hemos reventado Nos han dado aquí Esta mierda Vamos a crear La forjamos Abrimos alguna cajita Muy bien Vamos a abrir Tenemos tres Por qué más las llaves Pero cómo tengo tanta suerte La skin que más me gusta de Taric Gente Pero cómo puede ser esto Me ha salido Skin de Panteón Skin de Darius Skin de Ahora de Taric Gente What? O sea Pero cómo Qué cojones O sea Soy el tío con más suerte del mundo Esta cuenta está bendecida Gente Esta cuenta está bendecida Y lo sabéis Mejorar aspecto Tío No puedo mejorarlo Joder Voy a desencantar esto Me voy a hacer con la skin de Taric Es que tengo que ahorrar Para la de Darius Gente ¿Sabéis qué? Que le den por culo Tío Me den por culo Me den por culo Ya Hostia Ya están las pelotas No puedo estar ahí Es que sufro tío Al ver eso ¿Sabéis lo que os quiero decir? Sufro al ver Cómo tengo ahí ¿Dónde coño están las cajas? Sufro al ver Cómo tengo ahí Gente El este tío Las llaves Los fragmentos Y su puta madre Y es que En serio Sufro mucho tío Lo siento mucho Pero lo vamos a hacer así Y ya está Sufro al ver Esas dos skins ahí Y las quiero tío Las quiero Las quiero Y no quiero esperar A jugar 80.000 putas veces ¿Sabes? Toma por culo Una gema Toma Toma Con dos cojones Orianna Xion 4 3 Darius Xion Meca 0 Tú Que no lo vamos a usar Pero bueno Bueno, quién sabe Todavía falta un draft Vale Pues ya está Ahí está todo Vale De estos tíos No creo que me vaya Ya lo veremos No voy a decir nada Porque si no Desvelo Lo que voy a pasar Pero nos han tocado Cosas interesantes Por ejemplo Este tío Vete a tomar por culo Venga El Swain Bueno Swain Entonces Mokai carbonizado Coño Si Mokai le tenemos Tú Que ya le iba No, no Esa me lo quedo Karma Fuera Karma no la juego Ni aunque me pague ¿Por qué? Porque no me gusta Darius Esta la rompemos Gente Tenemos la otra De Darius Esta ¿Cómo vamos a Bueno A ver La vamos a dejar Porque tenemos pocos campeones Igual nos aburrimos De las skins Soy fuera Va Velcote Fuera Toma el por culo Xion Da mucho Pero tengo para comprarme esto Ya está Se ha acabado Sí señor Esto es lo que yo quería Darius Rey del mate Vámonos papi Esta fuera ¿Qué me queda? 675 Tío Qué mierda Gente Voy a vender Es que esta es buena Pero no tengo este campeón Ni le voy a tener Gente Y lo tengo en la otra cuenta Que más me da Ven por culo Si es que no voy a pillar a Xion Gente Os lo digo ya Spoiler No voy a pillar a Xion Es lo que hay Tani Madre mía Tengo una puta suerte Que es que no es normal Y también tengo esta Pero tío ¿Esto qué es? O sea Soy suerte ¿Que no? Pues ala Lo siento Darius Tío Me quedo con el otro A ti que ten por culo Loco Quita esta puta mierda Es lo que hay gente Se veía venir Que el Darius Bioforja ese Iba a durar cero Pues de puta madre Porque mirad Ahora si vamos a colección Y nos vamos a campeones En propiedad Que este es nuestro draft Tenemos a Mokai Con un aspecto De carbonizado Que no está mal No está mal Tenemos a Darius Con el aspecto De rey del mate Chavales Que es que encima Es la mejor O sea Con diferencia Y Tarik Aunque la rosa Está muy bien Tío Esta es la mejor De Tarik Por lo menos a mí me encanta ¿Sabes? O sea Más suerte No puedo tener Y espérate Que tengo también ¿Quién más me tocó? A ver si me acuerdo Panteón Joder Panteón Nos tocó el Esta que me encanta Además tío Que es una de mis skins favoritas De Panteón Armadura completa Estamos teniendo mucha suerte Con esta cuenta Os lo digo Bueno gente Pues nada Espero que os haya gustado Como siempre Nos vemos en el próximo vídeo El próximo vídeo No sé lo que haré No sé si será ya el último draft Os digo una cosa El último draft Estoy pensando hacerlo Cuando salga el nuevo campeón Orn ¿Por qué? Porque quiero probar Ese campeón Y ver si lo metemos ¿Vale? Que estaría bien Meterlo Yo que sé Pero hay que probarle primero Entonces mañana seguramente Os lo digo ya Salga Orn En el PBE Si sale Pues haré un directo en Twitch Como siempre Abajo siempre tenéis Mi canal ¿Vale? Darle al Abajo ahora Antes de iros Darle al Click al canal de Twitch Que lo pone ahí Debajo en la descripción Le dais a seguir ¿Vale? A follow Y entonces cuando yo Me conecte Mañana Y nos ponamos a jugar En el PBE A Orn Y hagamos partidas Con suscriptores De la pesca Pues lo veréis Os saldrá un aviso De Eh Revenant está en directo Mongolín Vente para acá Pues eso Así que seguramente Mañana hagamos así Y puede que empiece A subir la cuenta Esta en directo También y bueno Ya os comentaré ¿Vale? Pero seguramente Metamos a Orn Por ahí Así que nada gente Espero que os haya gustado Como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Chao